bienvenidos a todos a este nuevo vídeo en este vídeo chicos vamos a ver cómo mejorar nuestros servicios cómo capturar las excepciones salvar esas excepciones que a veces salen por ejemplo cuando vos querés actualizar un cliente que no está en la base de datos te va a saltar un error cuando quieres buscar algo y no lo encontrás puede lanzar una excepción en java en este caso vamos a aprender a manejar esas excepciones si que saltan al momento de ejecutar por ejemplo aquí continuamos con la parte del vídeo anterior fíjense que habíamos encontrado los clientes que estaban buscando buscando por id del médico y del paciente y esto mandamos a buscar que en este vídeo lo que vamos a hacer es usar la implementación del turno si luego ustedes pueden hacerle para las otras los otros servicios si que están implementados de las demás clases vamos a hacer el de turnos vamos aquí por ejemplo el que tenemos aquí vamos a empezar con este bien lo primero que vamos a hablar es que este método getSingleResult se usa cuando vos sabes prácticamente que tu consulta te va a devolver un solo registro uno solo sí pero en caso que no lo encuentre que te devuelve este getSingleResult te devuelve una excepción y la excepción tanto este método como el getReference en caso que no encuentren acuérdense acá lo mandas a buscar el id el getReference vaya a buscar una referencia a la base de datos en este caso si esos métodos no llegan a encontrar lo que van a buscar si o sea no devuelven un valor si le va de que devuelven esos dos métodos esos métodos devuelven buscando un poquito tenemos si generalmente getReference devuelve lanza una excepción que se llama así entity no found exception o sea que no he encontrado nada si y también lo mismo pasa con el single single getResult prácticamente que es esto porque vos lo usas esto solamente cuando decís voy a encontrar un solo registro si pero en caso que no lo encontré es que te devuelve te devuelve una excepción bien y si te das cuenta bueno le damos un poquito aquí en la parte de find no hay problema cuando vos usas el método find prácticamente no hay problema porque devuelve un valor nulo entonces ahí no vas a mandar ninguna excepción o sea donde usas el método find aquí en conseguir por id acuérdate que aquí esto si o si cuando vos hagas la llamada te puede devolver tanto el turno que vos buscaste como nulo si por eso acá preguntamos si es distinto de nulo si es distinto de nulo devuelve el turno y si no que devuelva el valor nulo nada más si ahora lo que tienen que tener en cuenta aquí en esta parte es que estos devuelven excepciones que son las excepciones prácticamente son aquellas excepciones son las que hacen que cuando vos corre a tu aplicación digamos se detenga en tiempo de ejecución o sea te salta un error en el tiempo de ejecución por ejemplo vamos a probar este que es encontrar médico paciente por id del médico y id del paciente que ya lo habíamos hecho vamos a ver nuestra base de datos que es lo que tenemos aquí la tengo abierta si está corriendo sam para que vean aquí turnos vamos a turnos vamos a buscar a ver acá yo tengo estos médicos y estos pacientes yo voy a mandar aquí que habíamos mandado el médico 2 paciente 3 si el médico 2 paciente 3 sería este que no si eso es lo que encontraba ahora lo que yo voy a hacer bueno es borrar un poco todo esto así que veníamos haciendo vamos a sacar si yo quiero buscar un turno por el id del médico y el id del paciente acuérdate que es esto y vos supones que te va a devolver uno solo si en este caso imagínate que yo te pongo un 8 si vamos a ver que lanza ejecutamos y obvio que ese turno no va a encontrar digamos el 8 el id de este 8 no existe si fíjate que te lanzó una excepción o sea se tuvo tu aplicación es porque hay un error si o sea fue a buscar la base de datos y no la encontró porque te devuelve esta excepción no result exception porque vos estás usando un get el método get simple simple result o sea te devuelve si no llega a encontrarlo obvio que te va a devolver una excepción estamos bien lo mismo con el referencia que tenemos por aquí si para el derecho eso tienen que tener en cuenta eso van a devolver excepciones pero está bien si mi explicación se detuvo porque porque esa entidad no fue encontrada por el query o sea por la consulta entonces vos venís aquí a la implementación que la tenemos y vamos a correr si el amigo que tenía en los vídeos anterior así que no va a ser más chiquita aquí vamos aquí como hago obvio para salvar esta excepción porque se me detuvo mi programa o sea lanzó una excepción lo que voy a hacer yo fíjense es como que esto vos lo usas si supones que te devuelve uno solo pero hay veces que no lo vas a encontrar porque fíjate recién mandé un dato que no estaba y por tanto obvio que me devuelve una excepción lo que vos vas a hacer aquí es podemos hacer lo siguiente vamos a quitar esta parte podemos decir vamos a crear un objeto turno primero con un valor de nulo o sea que esté vacío o sea no tenga valor definido y luego vamos a poner un tree catch un tree control espacio fíjate elegís el bloque tree catch el bloque tree prácticamente desde donde abro llave y cierro la llave evalúa o sea el código que está ahí adentro o sea aquí adentro del tree vos a poner ese código que puede lanzar una excepción o sea el que vos te imagines que puede tirar un error o una excepción y en el catch vos aclaras el nombre de la excepción que puede tirar en esta parte del tree del código que vos pusiste en la parte del tree y aquí les pones un mensaje si de esta forma cuando yo vea este mensaje en la consola yo digo ah voy a buscar el código que tenga ese mensaje entonces yo sé que ahí estará prácticamente ese error para corregirlo bien es sencillo elegimos aquí bloque tree catch si vamos a hacer un poquito más grande ahí está bloque tree catch fíjate que ya te viene armadita si el bloque tree catch dentro del tree lo que vamos a copiar nosotros vamos a decir que aquí a la variable turno al objeto turno yo le voy a asignar la consola si porque acordate que este puede tirar un error por tanto lo estoy poniendo dentro del bloque tree si en caso que salte una excepción aquí se ejecuta lo que tenga en la parte del bloque catch en caso que no hayas lanzado ninguna excepción se sigue normalmente con la siguiente ejecución del código si con las siguientes instrucciones que serían estas que están acá abajo obvio el bloque catch no se ejecutaría si esto se ejecuta normalmente o sea bien el bloque catch no se toca digamos y aquí en la parte de exception en la parte de catch vos vas a aclarar que tipo de excepción puede lanzar esto y como vos ya lo sabes si aquí fíjate no result exception entonces yo podría poner aquí esa excepción que podría lanzar lanzar sería no result exception si que sea un objeto e y aquí poner un mensaje vamos a probarlo con el ciso luego vamos a agregar otros mensajes si con otra clase en este caso vamos a probar un ciso nomás error en que le podemos poner ahí ya está no se encontró ningún turno si ahí está bien aquí en el bloque tree pone lo que querés evaluar aquí pones la excepción que puede saltar y aquí que es lo que va a pasar si se lanza una excepción en la bloque tree o sea si pasa esto si entonces yo quiero que aparezca esto no quiero que me detenga la ejecución sino que aparezca solamente esto estamos bien lo siguiente que vamos a hacer es directamente esto vamos a borrar si y lo que vamos a decir que este turno fíjate si es nulo aquí imagínate el caso ideal que si lo encuentre entonces acá vale nulo aquí se lo asigna al turno que ha conseguido por la consulta y ya turno tiene un valor o no por tanto al final vos tenés que hacer hacer un return de la variable turn hay varias formas de hacerlo si este es uno y lo que teníamos que hacer ahora era otro bien turno o no ahora imagínate que no lo encuentre que haya lanzado una excepción si lanza una excepción como esta se ejecutaría esto por la consola estamos bien pero cuánto vale turno valdría nul porque este valor este bloque no se habrá ejecutado o habrá tirado error por tanto este no se ejecuta lo omite entonces acá estaría devolviendo un valor de nul si en caso que haya lanzado una excepción si vamos a probar ahora si vamos a probar guardamos vamos a ver si sigue la misma excepción o no bien hasta ahí fíjate no se encontró ningún turno entonces vos decías ah mira no se encontró ningún turno voy a buscar acá el servicio que tenga ese mensajito y aquí está entonces me dio un error aquí yo sé que acá hay un error si por qué porque es obvio que el 8 el médico 8 no existe y aquí por qué me dice null pointer exceptio por qué porque este turno si no lo encontró cuánto vale null entonces este método find by id met paciente te estaría devolviendo un turno con un valor de nulo si es nulo obvio que no tiene valores y acá vos estás diciendo che formateame la fecha y obvio que no se va a poder formatear porque es un valor nulo no puedes formatear de algo que es valor nulo si si iguales acá hace esto tranquila fíjate tranquilamente aquí te va a mostrar nulo que el objeto que sería turno obtenido es null si bien ahí está es null si hace rato por qué aparecía el otro porque estás llamando un método estás queriendo formate una fecha nula o sea que no existe por tanto hay otra excepción aquí si fíjate null pointer exceptio si entonces cómo haríamos aquí también para ver si este turno no fue nulo vos podés también usa un tree aquí si querés lo podés usar si vas practicando fíjate un bloque tree voy a decir que esta consulta que yo ponga aquí en este objeto así que yo tengo aquí turno obtenido va yo puedo crearme una variable objeto así no podemos poner una variable turno aquí adentro del bloque tree turno obtenido y le asigno lo que me devuelve la consulta acuerden puede devolver null o me puede devolver el valor que ha encontrado y aquí le puedo poner una excepción en este caso le puedo poner fíjate que el objeto el turno es nulo lo puedo poner fíjate para que no aparezca esto y cómo se llama la excepción bueno aquí la tenés null pointer exception o sea si este código yo sé que puede dar un punto un nulo si puedo poner un null pointer exception que va a ser y aquí mostrar el turno es nulo si obvio si no lanzaría nada fíjate que si lanza un error aquí yo puedo capturar esa excepción y mostrar esto el turno es nulo pero si el turno se obtuvo correctamente va a mostrar la fecha formateada ¿por qué? porque el turno obtenido tiene una fecha si entonces vamos a guardar vamos a correr ahí está el turno es nulo ¿si? de esta forma este bloque que se ha llamado se ejecutó en el tree dio una excepción que es de este tipo null pointer exception y aquí les digo bueno si lanzó la excepción que me aparezca un cartelito que diga el turno es nulo ¿si? por tanto si el turno es nulo obvio que no podemos mostrar la fecha formateada no podemos mostrar nada ¿si? pero fíjate que pasa si yo le paso por ejemplo un 2 creo que si estaba en la base de datos ese el médico 2 con el paciente 3 sería este ¿si? el turno 3 vamos a ver que pasa si guardar todos ok ahí está fíjate que lo pudo formatear o sea esto está devolviendo un valor un turno y lo está guardando en turno obtenido como es un objeto complejo de la base de datos puedo formatear la fecha en turno aquí va Gracias.